Yo le diría que nosotros vamos a salvaguardar los derechos de todos los ciudadanos, de todas las personas que transitan para el sureste mexicano, que son millones de personas. No vamos a anteponer el interés de una persona, por cualquier líder que sea, y un grupo de ciudadanos inconformes, al beneficio de todas las ciudades. Es nuestro deber salvaguardar la integridad de la libertad de tránsito consagrada en la Constitución y puede manifestarse todo el mundo libremente en los lugares adecuados. Si se afecta el tránsito libre de los mexicanos, pues nosotros estamos obligados a salvaguardar ese derecho.